Pintor ha destacado la importancia de Juan Jiménez Zahara, tiene para el mundo de la cultura en la ciudad, reiterando que para el municipio supuso y lo sigue siendo un gran honor poder recibir una obra de este nivel. Lo que queremos es que el museo sea un organismo muy vivo, sea una institución que además la han hecho todos los ciudadanos, porque la han hecho todos, y a partir de hoy esta actividad que será una cita mensual, hemos escogido una obra de la colección de bellas artes, hemos escogido una obra además donada, que eso también es un elemento importante a tener en cuenta, porque como digo el museo se ha hecho entre todos, y Juan ha sido una de esas personas que de una manera muy desinteresada, creo que solo por amor al arte y por amor a las vencidas, donó esta obra, yo ya le dejo con él, porque la intención es, bueno decir, que se conozca al artista y que se conozca la obra. Jiménez Zahara ha disertado sobre su cuadro tríptico del dios de la música, una obra que tiene como protagonista a Paco de Lucía, que aparece flanqueado por Euterpe y Terpsícope, diosas de la música de la mitología griega. Que curiosamente, tengo que decirlo, cuando yo era pequeñito, que hace nada de esto, no lo veía, pero sí lo oía, porque vivíamos bastante cerca, me parece que había tres casas, tres calles que había de separación entre donde yo vivía y Paco de Lucía, curiosísimo. Cabe recordar que este cuadro estuvo instalado en la capilla ardiente del genio algecireño de la guitarra, en la casa consistorial, y que semanas después su autor lo donó a la ciudad, pasando a formar parte desde entonces, abril de 2014, de la Pinacoteca Municipal. El autor y su obra cuenta con la colaboración del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuyas instalaciones del Centro Cívico de la Reconquista se celebrará la actividad del próximo mes.